¡Shingeki no Kiyoshi no Attack on Titan! ¡Shingeki no Kiyoshi no Attack on Titan! ¡Shingeki no Kiyoshi no Attack on Titan! ¡Shingeki 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 no Attack on Titan! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Solo me pido a alguien que me diera. No puedo creerlo, pero... ¿Por qué? ¿A mi amor? ¿Estás nerviosa? ¿Te gusta la rubia? ¿Te gusta? ¿Te gusta la rubia o esa? ¿Qué? Es una... ¡Su nave! Que mujer Ino, gran mujer Ani Que titano La anteojuda Y es rubia, tiene anteojos y ojos claros Que mujer Llama Rico Líder Rico En un poco No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Pero, ¿qué es? ¿Qué? 11 horas tras el avistamiento de titanes Equipo ZUR Oh, el pibe Hoppo Es... Es... Es un momento Uy, qué miedo, chabón Este... Este anime Lo que hace es transmitirte Lo que le pasa a la gente, chabón No sé si me pasa a un amigo Ustedes también Me quedé flasheando con el titán que habló otra vez, boludo ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? ¿Ahora todos pueden hablar? Yo creo que Hoppo Puede ser un Luis Miguel también WTF Oh, DiCaprio se encontró con Luis Miguel, boludo DiCaprio se encontró con Luis Miguel Es un momento épico para estar vivo, chabón ¿Qué momento? ¿Está buscando un agujero? ¡El hombre lobo va a salir! Eh, tal vez ahí sale el titán peludo Ok, peludo, lobo, pelos, ¿no? ¡Es un castillo, chabón! A ver A ver ¿Qué puede salir mal pasando la noche En las ruinas de un castillo abandonado En el medio de una guerra con titanes? En un anime que matan personajes todos los capítulos Lo descubriremos en breve Sí Cuatro ¡Ey! ¡Levi insultó a mi mujer! Si lo permito porque si no me mata Ah, tiene una parte de... De la armadura de... La armadura, del cuerpo de Annie ¿Qué? ¿Es probable que sea de piel de los titanes colosales? O sea, que las buenasas están protegidas con titan... ¡Eren! Tu nueva misión es tapar el agujero, viejo Que bien me cae Armin ahora, chabón Es todo un hombre Todo un cabeza... El cabeza de coco definitivo, chabón Che, y ya no van a ir más a la casa de Armin Al sótano Eren, tenés que tapar el agujero Vieja Mirá como lo miran Levi Y mi casa Eren, tapate el agujero, papá Hazlo Hazlo Bien, Eren, bien, papá Bueno, él ya tapó, ¿se acuerdan? Cuando levantó esa piedra y tapó el otro El sótano, ahí está, lo predije Bien, ahora por fin van a ir al sótano ese, Walshubo Quiero ver qué pasa en ese sótano El sótano de la verdad Qué mujer es la científica La patada que le pegó al cura este loco, boludo El gran Levi Qué hombre El hombre Ay, no, no, chabón Dejen hacerme llorar No, quiero Soy un dios sensible Pelado llorando Otro pelado Yo mataría al religioso ese, chabón A menos que sepa cosas Seguramente sabe algo Dale, gato, cambia de parecer Ladrón De vergüenza Qué gato que sos, boludo Mátenlo, chabón Mátenlo, chabón El culto del muro Obedece a una voluntad superior What the fuck ¿Quién es el que? ¿Ese es el que? ¿Kamisama? No se puede hablar Pero No se puede hablar De ese gran lugar Ojo, tal vez no sea Dios De lo que Alaniza otra Alguien, alguien Dale, es el nombre La con Chica, papa Ah, no, no es Sasha La chica de la que habla Ah, hablan de la que De la que yo dije antes ¿No? Es linda Oh Están ahí en el castillo Pero no entiendo Perdón, muchachos Te juro que me perdí Estos chabones Tenían que vigilar A esa persona Los curas Estos locos Los religiosos Tenían que vigilar A esa Por orden de alguien No entendí Oh, eso se llenó Mirá De estos bicharracos Horribles Tengo un amigo Que era igual a este Oh El titán peludo ¿Qué habla, viejo? El dios titán La bestia titanesca Gordo no mata a gordo Luismi Es que no puedo ni Es que es muy Luismiguelo El equipo de monstruos Tridimensionales Oh Luismi DiCaprio Y demás Contra los titanes Épico Dale, viejo Una nueva batalla Comienza Capítulo 4 Soldado Oh What the fuck What the fuck Chabón Oh Esa DiCaprio Es toda una mujer Uy, ¿saben qué? Lo voy a decir No soy fan de esto De Loco Me quieren hacer confundir Boludo Empieza un capítulo Una semana antes Dos horas después Y no te dicen después En la actualidad Chabón Eso es algo Que no me gusta De De 어떤 Me confunde Pero bueno ¿Qué pasa? Se parecía a mi mamá Uy, loco, acá sí estoy confundidísimo, chabón Este sabe, este reina sabe Ese es el boludo ¿Cómo vas a bardear a Bruce por ser enano? Ay, no entiendo Cagala, paro, Bruce Bueno, no, eso ya no se puede hacer Pero en esa época tal vez sí Vieron, es nerviana, boludo Es de la comunidad LGBTQ+, Plus O sea que reina eres gay, guacho Oh Reina, o sea, insinuó que reina le dije Esta era obvio que era lesbiana y le gustaba la rubia Era obvio ¿Qué hablamos? ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué? 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 Esa es la del culto loco, boludo. ¿Entonces? ¡Esta es la del culto loco, boludo! Lo pudo leer... ¡Suscríbete al cajero! ¡Ahora! Claro, bueno, ahora lo entendí. Ahora ya estamos en la actualidad otra vez. Y ahora sí, la fight, viejo. No quiero que se muera, pero creo que le llegó la hora a Luismi. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El titán está llegando y se volvió a la base de la barricade. No había sido lo que no lo que me ayudó a hacer. Pero no lo que sea, no lo que sea. Nosotros también... Pero lo que hacer es siempre. ¡Puede la vida en el que vivimos! ¡Dale, viejo! ¡Rainer, vos tenés que comandar esto! ¡Hacelos por Erwin, tu rubio superior! ¡Ay, no! ¡No, Rainer! No, mejor las que palma a Rainer acá, guacho. ¡Uf! Menos mal. ¡No! ¡Hacelos por Erwin, no te vayas! ¡Pensé que...! ¡No! No, viejo, sería una muerte muy dolorosa para mí. ¡Rainer está de los primeros! No, 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 no se me va ni en pedo acá. ¡Eh! ¡No! ¡Ese era el padre, seguramente! ¡No! ¡Ah, no! ¡El hermano, el novio, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Un amigo, puede ser cualquier cosa! ¡Ah, el Rainer, viejo! ¡Me acuerdo cuando se afó cuando le agarró a Annie, boludo! ¡Bien, viejo! ¡No! ¡Bien, viejo! ¡No! 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 pero esta ayudando bueno que se yo no tiene nada esa verga a tu casa titanesco no bruce la verga no muere bruce ni en pedo no no me joda que se muere Reiner no lo puedo creer no lo puedo creer que se muere Reiner eeeh what the fuck what what chabon eso tiralo empujalo de todo boludos ahora a ver su nombre les habla o algo asi bien bueno zafo zafo Reiner boludo ay bruce del orto todos te salvan enano no ah le va a poner eso ay le fracturo el brazo a la verga a la verga a la verga pero Reiner vos sos sos hetero boludo que onda patea para los dos lados patea para los dos lados no entiendo bueno después me explica casémonos what the fuck ah no es gay boludo ah ya lo habia dicho eso Reiner eh ah esta si es lebeana yo tambien me lastime espera espera entonces Reiner es hetero pero porque dijo la otra parece que a vos tampoco te gustan las mujeres o pará o tal vez yo lo interprete mal no se no me acuerdo jaja pero es un enfermo este Reiner o no un ludo de salta enfocaron, le estaba poniendo la venta y pensó casémonos oh chabón ahí está, otra vez DiCaprio y Luismi al ataque viejo va a palmar Luismi se va a morir no quiero que pase, pero va a pasar, alguien tiene que morir acá casi muere Rainer casi muere Bruce ah está el loco, es el titán peludo ese que tira animales, es un enfermo chabón bueno tira cosas, todo tira no murieron dos, murieron dos X nuevo calculo, va a ver a ver no murió la que yo dije si iba a morir oh chabón, ¿cuántos son? nunca se extinguen ah claro, porque el otro los manda ese grito chabón de guerra puto titán loco chabón no, DiCaprio, no te mueras no, no, se me morí DiCaprio, viejo no oh, bueno, ahora sí se murió no, no, no 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 no, no son un montón chabón son boletas ay no, Luismi Gerger ah, se golpeó la cabeza ah, ya está lo dije chabón palmó a Luismi no lo puedo creer, Luismi no uy, ya fue, ya fue Luismi sí, Luismi el mejor personaje que puedo haber tenido en una serie dale oh, muere DiCaprio por Luismi no dios existe, porque había un vino algo con alcohol pero no hay nada, boludo ¿no es lo que usó el otro para cubrirse la herida? oh oh chabón chabón, más que darme gracia tiene que... no, boludo no, DiCaprio también papá chabón morieron los dos, boludo chabón chabón, pensé que iba a morir uno y DiCaprio iba a tomar protagonismo what the fuck se mueren todos, boludo yo no me tengo que engañar con nadie, boludo ni con él uy, no ¿y esta, boludo? ¿y esta, boludo? le tocó la cabecita, boludo oh se va a sacrificar vive con la cabeza bien alta Krista 2019 igual, igual es una buena frase siempre con la cabeza en alto ¿y qué va a hacer, boludo? con ese cuchillito va a matar ah, boludo pensé que iba a matar a la rubia ¿qué soy yo? yo enloquecí enloqueció ¿pero qué hace la loca? ¡eh, no! what the fuck what chabón, ¿y desde cuándo esa flaca puede hacer eso? gente, ese final, boludo inesperado pensé que se iba a tirar y iba a empezar a, no sé como a cuchillar qué sé yo, chabón, una loca boludo, ese final ¿pero qué onda? todos son titanes, boludo ¡ah, ni! este, boludo ¿y cómo se llama Eren? esta Krista, boludo el titán este que habla Bruce que pensó que el titán era la madre que también le habló ¿qué onda? estos dos capítulos guachos tuvieron re piolas y solamente incrementan mi duda, boludo what the fuck hay muchas cosas que no sé ese, ese es el el religioso ese pidió que vigilar alguien superior le pidió al religioso que vigilara a alguien ¿era a esta piba? o esta piba era el jefe de los religiosos eso es lo que no me quedó claro pero guacho ¿qué onda, boludo? después me voy a enterar que no sé Reiner es un titán también y que Levi también y que Erwin también y que ¿cómo se llama? el que es amigo de este Reiner Berthold de este polotudo son todos titanes chabón Bruce todos nada Shingekianos hasta contactianos hasta acá mis reacciones a los capítulos 3, 5 y 4 de Shingeki no Kioshin del día de hoy muchas muertes murió DiCaprio murió Luismi casi muere Reiner casi muere Bruce Krista es un titán nada si les gustó esta reacción doble del día de hoy y quieren más por favor denle un like a este video cualquier duda o pregunta comenten compartanlo síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden suscríbanse no sé qué más decir gente saludos chau chau